Buen día a todos hermanos y hermanas. Continuamos con nuestros videos. Hemos estado hablando de cómo el Señor nos invita a ser miembros de este equipo. De este equipo que va al mundo a compartir el mensaje de salvación que hemos experimentado o vivido en nuestras vidas. Bien, pues esta semana hablaremos sobre nuestras buenas obras de ayudar a las personas por medio de las obras de misericordia. Dice Mateo en el Evangelio capítulo 25, no que todos seremos separados entre entre las cabras y las ovejas. Dice y cuál es la por medio de que se separarán? Pues por medio de las obras de la caridad, porque dice tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, desnudo y me distes de vestir, enfermo y me visitaste. No, y es ahí donde el Señor nos muestra las obras que debemos llevar y por medio de nuestras obras, pues hacemos presente también este mensaje de Dios, este mensaje de salvación. No, y porque si incluso Cristo irá, porque el que haga una de esas cosas con los más pequeños, con uno de los míos, lo hace por mí. Entonces cada vez que hermanos que nosotros hacemos estas buenas obras para los demás, pues también lo hacemos a Cristo también, no? Por esta semana tenemos que pensar un poco cómo dejamos que las estas obras se manifiesten en nuestras vidas, cómo compartimos las bendiciones que recibimos de Dios con los demás, no? Porque y especialmente los que tienen menos, los menos afortunados, no? Siempre hemos tenido esa experiencia de estar manejando en la calle, de que vemos ahí a los pobres, ahí pidiendo dinero y nuestra tendencia primeramente es siempre que pues de alguna manera puedes ver como que no lo vemos, verdad? Ver como que no están ahí, porque sé que van a pedir dinero, sé que van a pedir dinero, entonces lo tratamos de evitar, no? Y muchas veces quizás pensando, no? Que quizás esta persona lo va a gastar este mala, de una mala manera, lo que sea, y no somos generosos. Y ahí hermanos, en esos ejemplos, el Señor nos invita, no? Como dice la palabra de ayudar, de ayudar al más necesitado. Pues ahí el Señor quizás quería que tú practicaras la generosidad, no? No tanto pensando en cómo le iba a usar el dinero, sino es una oportunidad para nosotros de hacer una buena obra, no? En cualquier, en cualquier dimensión, no? Una, ese es un ejemplo simplemente. Hay muchísimas maneras que podemos hacer esas obras de caridad, esas obras de misericordia y llevar el bien al otro, no? Lo importante es de que nosotros nos demos cuenta, porque al final quizás nuestra ayuda le va a dar una comida a la persona, lo que sea, pero es más ahí, esto va más profundo, que es de no endurecer nuestro corazón hacia los demás. Porque cuando uno enderece su corazón, se nos hace muy difícil salir a ayudar al otro, no? Y esa es la dificultad más grande, que podamos endurecer nuestro corazón y decir, sabes qué? No quiero ayudar, no quiero aceptar esta oportunidad que el Señor me da a ayudar a los más necesitados. Pues viendo de cualquier manera, el Señor nos invita, no? A tener, a tener compasión, a mostrar compasión y ayudar a los demás. A no endurecer tu corazón, a no mirar el sufrimiento de la persona y cerrar nuestros ojos frente a ese sufrimiento, sino es de ir en busca y darles, aunque sea por medio de un alimento, no? Ayudarles a experimentar cómo Dios está presente y cómo Dios viene en sus ayudas. Porque al final eso es lo que el Señor nos quiere dar, no? El Señor nos quiere dar esta gracia de ser completamente generosos como Él lo ha sido con nosotros. Que Dios ha sido muchísimo más generoso con nosotros, no? Que incluso constantemente nos perdona, constantemente está con nosotros, constantemente provee. Pues en esta generosidad también el Señor nos invita, no? A llevar el mensaje de salvación, mostrando esa generosidad hacia los demás. Quizás tú luego dices, pues bueno, es que no me siento cómodo, no? Ayudando a alguien ahí, pues bien. El Señor también te da opciones por medio de San Vicente de Paul, por medio de caridades católicas, en las cuales tú puedes también participar y ayudar de esa manera, no? Con tus contribuciones. Así que hermanos, en esta semana yo les invito, pues de alguna manera, concretamente, no? Cómo podemos ayudar a los demás? Concretamente, qué puedes hacer para mostrar esas obras de caridad, no? Quizás para el hambriento, el que está ahí, el pobre, quizás el Señor te da el espíritu de poder dar un poco de limosna, que estamos en el tiempo de cuaresma, que la limosna es importante. Quizás puedes, de alguna manera, si no quieres comprar esos gift cards de comida, no? Y en vez de dar dinero, pues le das un gift card, algo así concretamente, que el Señor nos ayude. O visitar a alguien que está enfermo, quizás conoces a alguien que está enfermo, de cáncer o lo que sea, pues vas y visitas a esta persona, no? Así que hay muchísimas maneras que tú puedes llevar a cabo esas obras de misericordia. Así que el Señor nos ayude y nos invite para que también concretamente hagamos algo, no? Concretamente, podamos llevar esas obras en nuestra vida hoy, no solamente de escuchar, decir así que bonito, sino decir, sabes qué? Esta semana voy a hacer esto, esta semana voy a ayudar a esta persona. Cuando alguien viene a pedirme ayuda, en vez de decirme no, tengo muchas cosas, voy y voy a ayudar a esta persona. Ánimo, hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo y por medio de esto también llevar a cabo nuestro mensaje de salvación a todo el mundo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.